La misma, la misma, está en Gisk por 3.99. Una P dentro de bolsas de estas, así lo tienes más organizado. Antes de criticar, a veces hay que indagar. Estoy criticando las espiritosas mías. Claro. ¡Hola, tesoretes! Y bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Estefanía y esto es Happy Love Family. Aunque si no me conoces y es el primer vídeo que pasas por aquí, decir que no es mi mejor cara, ¿vale? Mirad, tengo un pareto. ¡Qué susto! Pensaba que se había caído la niña. Impresionante. Y es que esta mañana me he levantado, me he puesto las lentillas y no sé qué me ha ocurrido en este ojo que ha empezado a dolerme un montón la lentilla como si tuviera una piedra o algo, tuviese algo dentro entre el ojo y la lentilla. Yo quería quitarme la lentilla y no podía. Eso que te pones nerviosa y no puedes, vamos, las que uséis lentillas sabéis perfectamente de qué sensación os hablo. Esa sensación de que notas que la lentilla se ha pegado en el ojo de tal manera que no hay manera de quitártela. Me escocía un montón, me dolía, no podía quitar... bueno, bueno, bueno. Y se me ha puesto el ojo en un momento, súper rojo y tal. Ahora lo tengo, bueno, lo tengo un poquito más acachorrado, ¿lo veis? Y esa es mi razón por la que tengo esta cara. Entonces, al final me he quitado las lentillas y he dicho, voy a descansar hoy el día entero de lentillas porque para no forzar más el ojo porque noto como que me lo he fastidiado. Y no me he querido ni pintar, ni poner rímel, ni nada por la misma razón porque no sé qué ha pasado. Supongo que abría la lentilla, tendría alguna partícula de algo o una pestaña o cualquier cosa. Y me ha raspa el ojo y me fastidió un montón. Así que esa es la razón por la que tengo esta cara tan así, ¿vale? Tan así. Al menos me he pintado los labios como para darle un poquito de alegría a la cosa porque yo digo, si no, aparecer en pantalla así y mirar la que tenemos liada aquí en la terraza. Mirar, por allí anda la chiquitina. ¡Hola! Y ayudando a papá. Estás ayudando a papá a no hacerle caso. Porque papá te dice, no toques eso, pues ella lo toca. No pises eso, pues ella lo pisa. No cojas eso, pues ella lo coge. Ella siempre hace todo lo contrario a lo que le dicen. Y eso no está bien. Ven aquí, pitufina. Pero se lo perdonamos porque es tan pitufina, ella es tan pitufina. A ver, qué guapa vas. Nada, va la suya. Bueno, estamos haciendo unos pequeños cambios aquí en la terraza y estoy tan, tan, tan emocionada porque, a ver, son dos tonterías, pero está quedando tan guay un espacio como tan acogedor. La rabia es no haberlo hecho antes. O sea, para haberlo disfrutado en verano. Y es que el otro día estuvimos en Ikea, que, bueno, la verdad es que una desilusión total. Porque no había, no sé, otras veces que he ido a Ikea era en plan, oh, me lo llevaría todo. Y esta vez era en plan, tampoco hay nada así que tenga mucha chicha. Aún así, compramos unas cuantas cosas que ahora os lo enseñaré, que son cuatro tonterías. Entre ellas compramos, pues eso, cositas para la terraza. Y aquí tengo yo a mi santo marido montándomelo. Mira, ahí tenemos un, un store o no sé, como de, ¿eso es un store? Sí. Un store como de cáñamo. Y, bueno, queda súper guay. Esa idea, esa idea me la disteis una de vosotras, me dijisteis, Estefanía. En ese rinconcito quedaría súper bien un store así como de, de cáñamo, no sé como qué material es ese. Y súper guay. Lo que pasa que ahora quiero comprar otro para esa ventana, para que, para que quede bien. Esto es del Leroy, ¿vale? Que luego lo enseñaré. Y luego compramos en Ikea, mirad, esta lámpara. Bueno, más que la lámpara es la tulipa. Para poner, queremos quitar esta de aquí. Y poner esta. Y bueno, 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 se va a quedar la terraza. Súper, súper, súper guay. Y el día que encuentre, digo el día porque no encuentro una que me convenzca al 100% y son caras. Entonces no quiero gastarme un dineral y que no me convenzca una, una esto, ¿cómo se dice? Una alfombra de estas de yute. Bueno, esto se va a quedar chulísimo, chulísimo, estoy emocionadísima. Bueno, y los sacos estos que ya visteis, ya esto ya lo habéis visto en un vídeo anterior, cómo los limpie y todo eso. De momento los tengo ahí, al montón, porque todavía no les he encontrado su sitio. Pero, lógicamente, no es ese su sitio. Quizás se quede alguno en la terraza, alguno en el salón, no sé, ya veremos. Y nada, nuestra faena de hoy es eso, aficalar un poco todas estas cosas. Bueno, más que yo, aquí el míster me va a montar todo esto. Luego os enseñamos a ver cómo ha quedado. Y nada, yo voy a enseñaros lo que compramos en Ikea, si os parece, ¿vale? Que son cuatro chorradas, pero bueno, me apetece compartirlo con vosotras. Bueno, os enseño rapidísimamente lo dicho, las cuatro cosas que compramos en Ikea. Mira, compré, yo fue que la idea de comprar muchas, 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 muchas plantitas de estas artificiales. Pero, os voy a ser sinceras, me parecía que estaban carísimas. Porque las he visto en... Mira, una violeta. Lo siento. Las he visto en Giphy, muchísimo más baratas. Incluso había una que me encantó en Ikea, que era así como que caía. Y no la compré porque valía 7 euros. Era pequeñita, ¿vale? Pero era de estas que colgaban. Y no la compré porque dije, jolín, 7 euros esto. Bueno, la misma, exactamente la misma, la misma, la misma, la misma, está en Gisk por 3,99. Que quiero ir a comprarla porque me encantó. O sea, que ya os digo, que a veces dices, Ikea, 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 barato, barato, barato. No. Hay que tener ojo porque hay cosas que no están tan baratas. Esta sí que la compré, que algunos precios me acuerdo. De otros no me acuerdo, así que os los dejaré en pantalla. Compré esta plantita. Mirad que mona. Es chuli. Que esta estaba bien porque valía, es un tamaño bastante bien. Estaba a 3 euros, creo. Y luego el macetero este, simple, blanco, normal y corriente, a 1 euro. O sea, en total, 4 euros. Y no sé todavía, yo la compré porque me gusta. Y las plantas así, el verde me gusta. Entonces no sé si la pondré en la terraza o quizás en la cocina. Porque quiero meter también algo verde en la cocina. Para darle un toque diferente encima de la campana. O no sé, quiero hacer algunos cambios en cuanto a la decoración de la cocina. Entonces no sé si la usaré para la cocina o para qué. Pero bueno, me gustó. Luego compré, mirad, tropecientas mil bolsas de estas. Creo que compré, no sé si 6, 2, 4, 6. Sí, 6 bolsas de estas que son para... Que os haré un vídeo, que me lo habéis pedido mucho. Os haré un vídeo de almacenaje y organización para el canapé. Muchas de vosotras me dijisteis, Estefanía, ¿por qué no organizas todo lo del canapé dentro de bolsas de estas? Si así lo tienes más organizado, queda más limpio y no se ensucia ni coge polvo ni nada. Y oye, que sois maravillosas, que tenéis unas ideas buenísimas. Entonces, estas son bolsas, estas simples. ¿Vale? Ahí, a ver si lo ven. ¿Vale? Para meter ahí toda la ropa y todo eso. Porque yo en el canapé nuestro, pues tengo, por ejemplo, las sábanas de felpa y todo eso. En verano, pues las meto ahí, todas las de invierno, las colchas, las mantas, todo eso. Entonces, si lo metemos en bolsitas así, pues queda mejor y no se ensucia ni cogen polvo ni nada. Y para los cajones de debajo de la cama de Eva, lo mismo. Lo voy a poner todo en bolsas porque ahí guardo su ropa cuando nos... Tenemos la gran suerte de que heredamos mucha ropa de Eva. Entonces, me van dando ropa que quizás no le viene para este año, sino que es un ropa más... De más mayor, entonces a lo mejor es para el año que viene y tal. Meterlo en bolsas así, pues debajo de la cama, en los cajones esos que tiene, pues creo que me va a resultar mucho más práctico y tal. Así que, os haré un vídeo de todo eso porque sé que os encanta ese tipo de vídeos. Luego, mirad, luego compré un cubre colchón también impermeable para la cama de Eva. Porque compré uno, que no sé si os acordáis, de Tramas, que es el que tiene puesto, pero solo quise comprar uno para ver la calidad. Y, bueno, la verdad es que la calidad muy buena, estoy muy contenta. Pero, es verdad que para su cama necesito mínimo, mínimo dos o tres. Que tengas quita y pon. Porque el otro día, por ejemplo, se hizo pipí en la cama, lo quité todo, lo lavé. Y, claro, esto al llevar como plástico por debajo, pues no se seca al instante. Entonces dije, tengo que comprar otro, mínimo otro, para tener quita y pon. Y en Ikea estaba a 7 euros. Esto sí que estaba rebajadísimo. Creo recordar que a mí me costó 12 en Tramas y el mismo, en Ikea, estaba a 7. Así que me lo trago. Luego, esto también. No, no toques eso, mi amor. Una funda de almohada también para su almohada. Porque, quieras o no, pues los niños, pues es más común que la ensucien, porque una noche puede que vomite o lo que sea. Entonces, proteger la almohada con una de estas. Luego, bueno, chorraditas varias. Compré una jabonera de estas. Esto es cristal, ¿vale? Transparente, y esto blanco de plástico. Esto es para la cocina. Porque la cocina tenía uno de estos reutilizables. De estos que utilizas, que viene jabón y luego lo usa. Pero dije, por un euro que valía, pues queda más estético. Entonces, yo meto aquí el detergente de platos. Y, pues, ya no tengo el bote de un litro ahí, ¿sabes? Que queda más mono, más estético. Entonces, este lo compré para la cocina. Luego, bueno, esto, pues no sé. Valía, creo recordar, un euro o algo así. Y dije, pues unas pinzas. Nunca viene mal unas pinzas para, yo qué sé, para cualquier cosa. Toma. Y esto, un cepillito también para la limpieza del fregadero y todo esto. Yo tenía, tengo uno que lo compré Teddy. Pero este me gusta más porque esto es mucho más duro. Muchísimo más duro. Entonces, rasca más. Y para mi fregadero, que ya sabéis que siempre está sucio porque absorbe todo tipo de manchas. Creo que este me va a funcionar mejor que el anterior. Valía 50 céntimos. Así que, toma. Es que tengo la peca aquí debajo que quiere el cepillo. Y luego, ya por último, compré esto. Que también se, lo había visto y tenía ganas de tener. Son medidores, ¿vale? Vienen, 3, 2, 5. 5 medidas diferentes. 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros. 3 mililitros, no sé, el tope, ¿cuál son? ¿11 o 19? Bueno, no lo sé. Que son medidores, ¿vale? Para medir. Porque a veces ves recetas o ves cosas que te dice, 3 mililitros de aceite. Y tú dices, 3 mililitros de aceite. ¿Y cómo mido eso? Pues medidores de estos. Y creo que esto me costó 5 euros. Es bueno tenerlo siempre. Eva, no te cepilles, madre mía. Se está cepillando el pelo con esto. No me río. Y luego, por último, también, creo que ya es lo último. Compré las hojitas y las cáscaras estas secas para decoración de otoño, ¿vale? Porque como ya os dije en algún vídeo anterior, quiero redecorar mi salón y darle un toque más otoñal. Y ya tenía yo uno de estos, que lo compré de Ikea también. Es que esto es de olor, ¿vale? No te dura mucho el olor porque es verdad que te dura solo unas... Una semana o dos semanas, una cosa así. Pero bueno, luego yo lo que hago es echarle ambientador. Y para un jarrón de cristal o algo, metes estas cosas y es como que le da el toque ese otoñal que mola. Bueno, y creo que ya está, que no compré nada más. Lo que os he dicho, la tulipa esta, que esto costó 19 euros. Que sí, esto sí que me pareció barato porque las que había visto eran mucho más caras. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a colocarla en su sitio y luego os enseño a ver qué tal ha quedado. Y a ver, me dais vuestra opinión si os gusta, ¿qué os parece? Y a ver, me dais vuestra opinión. Y a ver, me dais vuestra opinión. Cuidado que te vas a caer. Vas a hacer algo. Cuidado a ver si te caes para atrás. ¿Qué haces? Quieres cogerla, eso con las pinzas. ¡Bichito! ¿Sabéis que esta niña con lo tranquilita y buena niña que era, se nos está volviendo un bichejo? Está volviéndose un bichito. Un bichito travieso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces, nos vamos a leer hoy. Compramos esa. Lo que no sabemos es si comprar otra para esa ventana. No sé, no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Si comprar otra para esa ventanita que está justo enfrente o solo ese lado. Así que no sé. Vamos a ver, pero antes de que se haga más tarde, juego con la ventaja de que tengo la comida hecha. Así que, vámonos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya estamos de vuelta en casa. Al final solo hemos cogido una, como habéis visto. Y ese rincón, como todavía no lo tenemos seguro, si se va a quedar así o no y tal, lo hemos dejado y ya está. Vamos a colocar aquella de allí y ya se queda esto listo. Bueno, voy a enseñaros el resultado final. que no podría estar más feliz. Mirad qué cosa más mona que se ha quedado. Se ha quedado estupendo. Mirad. No sé qué os parece, pero a mí me parece que el contraste que hace el store con eso, con el verde, bueno, todo en conjunto, me encanta. Y ya le he encontrado sitio también a la plantita que os he enseñado antes. ¡Hola, chiqui! Que esa es la que os he enseñado antes, que compré en Ikea y creo que ahí queda súper bien. Bueno, chicas, si antes este rinconcito era uno de mis preferidos, ahora ya se ha convertido en el top de los tops de mi casa. Es que me encanta esa combinación de verde con esto. Me encanta, me encanta, estoy súper peli. Bueno, voy a aprovechar que tengo ahora unos minutitos para enseñaros la Disfrutabox de este mes, ¿vale? Y la Disfrutabox de este mes se llama Érase una vez. Ahí lo vemos. ¿Qué es la Disfrutabox? Para los que no lo sepáis, la Disfrutabox es una suscripción mensual donde todos los meses te mandan una caja llena de productos. La mayoría de ellos de alimentación, pero también trae productos de higiene, de cosmética, de limpieza, cosas de hogar, cosas así. La suscripción en sí vale 19.99 mensual, pero si usas mi código descuento, que te lo dejaré por aquí, igualmente también os lo dejo en la cajita de descripción. Bueno, se os queda para el primer mes nuevos usuarios a 9.99. Así que dicho esto, voy a enseñaros qué trae este mes, ¿vale? Lo que pasa que mi caja ha tenido un percance por el camino. Se ve que se le ha dado un golpe y ha venido uno de los productos, que es este, que para mí es un producto estrella. Es lo que más ilusión me hacía y, pues mira, el karma me ha fastidiado. Es el detergente este de flor, que huele increíblemente bien, o sea, pero increíble, increíble, increíble. Me encanta el olor, pero se ve que se le ha dado algún golpe por el camino y cuando llegó a casa estaba abierto. Tenía el tapón medio abierto, se había derramado la mitad, si lo veis está por ahí, se derramó la mitad del bote. Y me ha venido todo pues un poco pringado. Que no pasa nada, mira, ahí por abajo, ¿lo veis? La caja. Y eso, pues un poco, un poco coñazo, pero bueno, no pasa nada. Que huele increíble, de verdad, os lo prometo, huele. De hecho, cuando se me acabe, voy a buscar a ver dónde lo venden. No sé si sabéis, supongo, un carrefour o algo. A ver, lo miraré, porque es que, claro, estoy llena de olor. En toda mi casa huele así, ahora mismo. Bueno, y comenzamos ya con el resto de cosas. Mirad, por aquí nos traen unos palitos rústicos. Que la peque dice que son patatas fritas de pan. Porque como tienen forma así de tiras, dice que son patatas fritas de pan. Bueno, como siempre os dejo los precios de los productos por aquí arriba. Y bueno, se me ha olvidado decir, aunque ya lo sabéis, que la suma de los productos por separado suele ser siempre superior, muy superior al precio de la suscripción. Por aquí tenemos esto. Luego por aquí tenemos unos crackers horneados al 50% integral. Que son unos panecillos de estos con semillas lleva pipas y semillas parece de sésamo. Sí, ahí lo pone, semillas de girasol y semillas de sésamo. Para las meriendas, a mí esto me gusta. Luego aquí trae lo mismo o muy parecido, pero en versión mini. Mini crackers horneados al 50% integrales. Luego esto que le gusta mucho, mucho, mucho a mi chiqui. ¿Qué es? Olivas. Olivas, ¿quieres enseñarlas tú? Esto le gusta mucho. Aquí está todo aplastado. Ahí está todo aplastado, sí, mirad, ¿veis? Se ve que se le ha dado un golpe a la caja y viene todo aplastado. Bueno, olivas, olivas de vermouth, no sé eso muy bien. Explosión vermouth de Jerez. Aceituna manzanilla fina. Aquí la señorita es adicta a las olivas. O aceitunas, que muchas me decís, no se llaman olivas, se llaman aceitunas, cateta. No, perdona, cateta nada. Si vosotros buscáis en el RAE, ambos términos son aceptados por la RAE. Se llaman aceitunas o se llaman olivas. Es lo mismo. Antes de criticar, a veces hay que indagar. Bueno, esto va a estar muy contento el papi, ¿verdad? Esto para el papi. Mira, KitKat. Bolitas de estas de KitKat. Eso es para papá porque yo, desde luego, el chocolate ya sabéis que no. Esto también va a estar muy contento el papi, Nestlé. Una tableta de chocolate extra fino. De Nestlé. Que esto va a ser muy feliz. Mira papi, se va a poner muy feliz. Ya se ha ido corriendo a dárselo. Un paquetito, por aquí tenemos un paquetito de magdalenas. ¡Oh! ¡Oh! Para merendar. Esta tarde merendamos magdalenas. ¿Y esto para quién es? Para papi. Para papi también. Dos botecitos de cerveza. Porque a mami no le gusta la cerveza. Un bote de mermelada de arándanos. Cuidado que no se te caiga. Mermelada de arándanos para hacer pastel de queso. Tarta de queso. Rico, rico. Papi. Luego por aquí solán de cabras. De limón y chinoto. Chinoto. Ahora es cuando entro yo en modo catetillo, pero no tengo ni idea de lo que es chinoto. Pero vamos, una botellita de estas de agua de sabores. Por aquí un bote de tomate frito Orlando. Que dice con cebolla caramelizada, chalotas y aceite de oliva virgen extra. A mí la marca Orlando. En cuanto a tomates fritos me encanta. Es la que consumimos en casa. Bueno, esto, Jolín, esta caja está pensada solo como para papi. Sí, no es justo. Por aquí tenemos unos Kellogg's rellenos de chocolate. Eso también es para papi. Tres surtidos de patés. Uno paté de naranja, paté de higos y paté de cerezas. Y anda papi, se chocaste. Muy bien. ¿Qué nos falta, chiqui? Esto ya lo hemos enseñado, ¿no? Todo esto ya os lo he enseñado, sí. Y por último solo me queda enseñaros la parte de cosmética, digamos. Que esta vez nos trae una crema corporal de Doctor Botánicas. Lo que pasa es que mirad, ¿veis? Está... Tengo que quitarle la caja. Que la voy a quitar ya. Porque está toda untada del suavizante. A ver, aquí. Body Reparing Cream. Pues eso, una crema corporal reparadora del Doctor Botánicas. Que bueno, yo esta marca la descubrí precisamente aquí. Eso para ti, sí. En las Disfrutabox. Y la verdad es que estoy súper feliz y súper encantada con esta marca. Me encanta. Tengo el serum de la cara. La crema facial no me gusta tanto. Pero la crema... El serum me encanta. Es uno de los serums mejores que he probado. Sí. Y luego esto, ¿qué es? Enriquecido con triple mezcla de mantecas de karité, mango y tucuma. Creo que es un... Ah, sí. Labios suaves y liso. Un... Para los labios. Ahora que viene el frío, nos viene genial estas cosas. Para llevarlo siempre en el bolso y... Y nada, chicas. Hasta aquí la Disfrutabox de este mes, ¿verdad? Todo es tuyo y todo es papi y todo es mío. Claro. Todo es tuyo, de papi y mío. De los tres. Ven aquí. Y hoy, mi chiquitina. ¿Vamos a ir pediendo juntas? Sí. Sí. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. No sé qué habrá salido. Es un popurrí de todo. De ser así, no olvides de regalarnos un... Like. Like de... Suscríbete. Suscríbete. Y... Os mandamos un millón de besos. Y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chau!